El sector industrial en Tabasco ha registrado una baja en sus actividades de entre un 15 y 20 por ciento, influido por dos factores, el fin del sexenio y el periodo vacacional. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Cana Sintra-Tabasco, Wando Carrera Hurtado, quien indicó que esta caída en la actividad tiene que ver además con que se redujo la contratación de personal en la refinería, ya que la construcción está prácticamente lista. Se ha sentido una baja y se agudizó ahorita en las vacaciones, siempre en las vacaciones como la gente sale fuera, los negocios bajan mucho y por supuesto que tienen la producción, pero bueno, esperamos que ahora a fines de agosto vuelva a repuntar. Lo que es agroindustria, lo que es por ejemplo también empresas que le están trabajando en el sector petrolero, han tenido una ligera disminución. La agroindustria también tiene problemas porque hay menos derrama económica, sí se ha sentido una baja en el detonante económico, entonces yo creo que nos pega a todos los sectores. Bueno, posiblemente andamos sobre un 15 por ciento, 20 por ciento abajo. El líder empresarial indicó que si bien Petróleos Mexicanos ya comenzó a pagar los adeudos que tenía con los empresarios locales si hay una depresión en la rama de la economía. No obstante, dijo que hay confianza en que se presente una recuperación a partir del mes de agosto. En las imágenes, Álvaro Falcón, informo para Noticias TVT, Flor García.